La obra de 600 millones de colones que se está levantando en el Ollón de Pérez Celedón tendrá pasos para peatones y ciclistas. El nuevo puente avanza como se tiene planificado. Lleva una distancia de 32 metros de boca, porque era muy corto, e igual va a llevar doble vía. Nosotros habíamos planteado la situación que siempre ha quejado la gente de este sector, era el problema de los pasos. Bueno, va a tener doble paso, va a estar encerrado con un tipo de ciclovía, es decir, vamos a tener una protección a ambos lados, ¿verdad? Para que bicicletas y peatones puedan transitar tranquilamente y no se vean con peligro en la zona donde, como lógicamente, los vehículos ahora van a avanzar mucho más. Uno de los cambios que se realizarán con la nueva estructura es la salida que se encuentra a la par del Salón Comunal. Ahora los vehículos que salgan de ese sector tendrán que hacer un viraje. Atrás quedará el ingreso directo. Y estamos aquí con la entrada que está de aquí para allá a mano izquierda, esa no va a tener entrada propia de una vez hacia el puente, sino va a tener que venir a hacer un viraje más alarguito, porque lógicamente a la velocidad de los vehículos va a ser muy peligroso. En este momento se trabaja en los bastiones del puente y en la canalización de las aguas. La nueva estructura quedará más alto con respecto a cómo estaba el puente anterior. En estos momentos se trabaja en la canalización de las aguas friviales, tanto de los cuatro lados, para poder reubicar. Ya como le digo, como él va a tener una altura, anteriormente tenía, hagámosle el nivel piso, bueno, de ese nivel piso hacia arriba va a dar metro diez, ¿verdad? Metro diez, lo cual va a provocar que va a quedar con una entrada, más bien, digamos, va a llegar entrando hacia arriba el puente. Eso provoca que las aguas igual se van a ir a más allá y entonces ahí en estos momentos se está acordonando y se están colocando las alcantarillas para todo lo que es el sistema de agua frivial. En la Asociación de Desarrollo Integral de Loyón, esperarían que entre marzo y abril de este año la obra esté terminada. El proceso del puente va avanzando rápidamente, es una inversión cercana a los 600 millones, ¿verdad? Donde se ha trabajado fuerte, yo siempre he dicho, agradezco a la Comité de Reactivación y a la misma asociación y a gente que nos ha ayudado para que esto sea en realidad. Pero se ha tenido que trabajar en estos momentos, acueductos ya, todo lo que es este lado ya corrigió, corrigió lo que es la toma de agua. Y nos falta al lado del beneficio, donde van a proceder también a cambiar tuberías y como podemos ver ya el puente elevadizo sobre donde va a pasar, bueno, ya está instalada la tubería del acueducto. Entonces yo creo que ha sido una obra que va en proceso, tengo la idea, si todo sale bien de aquí a marzo, finales de marzo, ya tengamos la obra completa. La asociación también trabaja en buscar la opción de ampliar el otro puente que se encuentra a la par del beneficio. ¡Gracias!